Autoridades del Gobierno Nacional, Departamental y Local dieron por inauguradas las obras de construcción del tramo de carretera en Palme Esquipula, San Dionisio, en el departamento de Matagalpa. Porque son ellos, la comunidad de San Dionisio, los que lo van a realizar. Este es un hecho histórico y será recordado en la historia del municipio, porque San Dionisio se merece eso y mucho más. Es una transformación extraordinaria, algo nunca visto, jamás en la vida habíamos tenido tanto progreso en tan escaso tiempo. El proyecto consiste en la pavimentación con adoquines, un trayecto de hasta 15 kilómetros y medio. Eso va a facilitar la producción, el comercio, la salud, la educación. Los transportistas, los fabricantes de adoquines, los fabricantes de cemento, las vendedoras, las de los comedores. Y esperamos que esta carretera cambie la economía, dinamice la economía. Tiene una vida útil por lo menos de 25 años, lo que es el diseño y la construcción. Este proyecto forma parte de un conjunto de 98 kilómetros de caminos en todo el país. Con la participación de la comunidad, con esta obra se está generando 364 empleos temporales. Y a la vez se garantiza apoyo a los productores de granos básicos, hortalizas, café de exportación y la apertura de las oportunidades turísticas de San Dionisio. Un turismo local, un turismo de identidad, para mostrar nuestra cultura, nuestra cultura indígena. El gobierno agradeció el apoyo para esta obra de parte del Banco Mundial. El Banco Mundial ha ayudado mucho a Nicaragua para realmente reducir la pobreza y llevar el bienestar a nuestro pueblo. Nosotros nos gusta poner la plata a donde se ejecuten mejor los proyectos. Y eso ha sido el éxito de los proyectos de carreteras en Nicaragua. La obra todavía está en su fase de inicio, pero la población, sobre todo transportistas, ya tienen una opinión muy positiva al respecto. Nuestros vehículos ahora van a deteriorarse menos. Lógicamente vamos a gastar menos combustible. Eso era lo que esperábamos, pues que se iniciara el proyecto y ahora que se inició, pues vamos a ser beneficiados. Ya así se avanza bastante. Llegamos rápido a San Dionisio, a Equipula, bastante rápido ahí. Es importantísimo que lo hayan hecho, porque lo necesitábamos. Y le damos gracias a Dios, pues, porque vamos a tener buen camino. Con imágenes de Leopoldo Hernández. Desde Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.